Madres de familia que no alcanzaron un espacio para sus hijos en el jardín de niños no a creación del fraccionamiento Pradera Dorada, demandan que se les dé oportunidad a sus hijos para inscribirlos. En este kinder hay una lista de espera de 100 niños que no alcanzaron cupo, pero que tienen posibilidad de ingresar, por lo que las madres de familia tienen que acudir cada día a preguntar si ya se abre un espacio para sus hijos. Las madres que tienen a sus hijos en la lista de espera señalan que es injusto que iban en el fraccionamiento Pradera Dorada y sus hijos no alcanzaron un lugar en este plantel, por lo que piden que se abran más espacios para poder inscribir a sus hijos. Yo también tengo a mi hijo aquí de lista de espera y hemos venido a echar vueltas y no nos dicen nada. Los niños de Viatutuli vienen aquí al kinder y porque nuestros hijos que son de aquí no nos pueden agarrar. Mi hijo quedó en lista de espera en el kinder Pradera Dorada, entonces nosotros queremos una razón a ver si nos van a hacer otro kinder o nos van a hacer otro salón, porque yo vengo desde el Valle del Ejido caminando todos los días y voy caminando al otro kinder, entonces no se me hace justo que nos digan nada más pues que no y ya, no nos haga caso nada más. Dijimos que nos hagan un salón para el cupo de los niños porque de la verdad estamos yendo mucho de Pradera Dorada a la que no extra y no nos conviene porque nos queda retirado y por el calor de los niños y pedimos que nos ayuden, a ver si no nos pueden acomodar aquí en Pradera Dorada porque la directora dice que nos esperemos nada más en la lista de espera y no nos dan razón. Las madres de familia por el momento llevan a sus hijos a otros jardines de niños de colonias aledañas, pero consideran que esto les genera gastos en camiones y no tienen recursos para solventar este gasto diario, de ahí que exigen que el cupo en el kinder Pradera Dorada sea ampliado y se adapte a las necesidades reales de matrícula que se demanda.